Me siento muy bien, emocionado de que empiece y empezar con mi carrera. Realmente no son expectativas, simplemente quiero aprender, jugar la mayor cantidad posible de juegos. Sí, creo que sí tengo muchas responsabilidades. El entrenador Clifford también quiere que yo mejore a la ofensiva. Yo diría que el ritmo. También hay más espacio para operar. Yo espero que podamos llegar a los playoffs. Bueno, yo conozco mucho de la cultura mexicana y eso lo puedo usar como un puente. El orgullo de todos los mexicanos. Todo lo que gira en torno al orgullo mexicano. Yo creo que LeBron va a estar jugando otros 5, 6 o 7 años. Va a estar en la liga todavía un buen tiempo. Y hay mucho más talento en la liga que antes. Y es un gran momento el ser parte de esta liga en este momento. Y es un gran momento el ser parte del 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 ser parte